Dicen que se está apagando aquella luz de tu mirada Dicen que ya no te importa nada El dinero te ha cambiado y que te has olvidado De mirar dentro del alma Dicen que cambiaste el corazón por marcas de importación Que el mundo se te va a quedar pequeño Y hasta te olvidaste de la inspiración Pues hay que hacer solución para comprar los sueños Dicen que ahora vives pregonando lo que en qué la vas pasando Con tu nueva vida reaccionada Que la viste sederante, que todo es mejor que antes Porque no te cuesta nada Y yo sigo aquí En el mismo lugar Sentada frente al mar Escribo una canción Con el dinero justo para vivir Pero puedo sentir y amar Y eso tú nunca lo podrás nombrar Sigo aquí Sigo siendo la misma No he cambiado Tengo gente que le quieren que están a mi lado Ya tú ves que mal me va Ya ves que mal me va Dicen que te estás ahogando en la codicia Y que andar con mente humilde Siempre te desquicio Y hasta te ves respirar Por temor en contagiar Que ver con el aire que circula Por tanta noticia Dicen que cambiaste el domino por el casino Los amigos por veneno El agua por el vino Que ya no sonríes No hay de bien No hay de bien Te pides Y no puedes sacarle Partido Dicen que ahora vives Revolando Lo que es que vas pasando Con tu nueva vida Y hay que nada Que la viste sederante Que todo es mejor que antes Porque no te cuesta nada Y yo sigo aquí En el mismo lugar Sentada frente al mar Escribo una canción Con el dinero justo para vivir Pero puedo sentir y amar Que solo no te lo podrás comprar Sigo aquí Sigo siendo la misma Lo he cambiado Tengo gente que me quiere Que está a mi lado Ya tú ves que mal me va Ya ves que mal me va Sin la felicidad La vida ¿Qué importa? El amor y la amistad Es algo que el dinero no compra Siento lástima de ti Porque no puedes ser feliz como yo Y que me tropiezo Me levanto De mi corazón Me acorto Soy feliz Sigo aquí En el mismo lugar Sentada frente al mar Escribo una canción Con el dinero justo para vivir Pero puedo sentir y amar Que solo no te lo podrás comprar Sigo aquí Sigo siendo la misma Lo he cambiado Tengo gente que me quiere Porque está a mi lado Porque está a mi lado Ya tú ves que mal me va Sigo aquí En el mismo lugar Sentada frente al mar Escribo una canción Con el dinero justo para vivir Pero puedo sentir y amar Eso tú nunca lo podrás comprar Eso tú nunca lo podrás comprar Quédate al mar